Hola chicas, si queréis saber el secreto para dejar de ser tan peluda como yo, pues podéis seguir viendo este vídeo. Hola chicas, hoy vengo con un tema muy peliagudo y es la depilación. Es un tema que todas las chicas pasamos por ello porque no queremos ser peludas y sobre todo en verano que utilizamos pantalones cortos o vestidos cortos, pues especialmente nos interesa mucho este tema y cuál es el mejor método. Yo os voy a presentar cuáles son mis métodos favoritos. Bueno, espero que os guste, dadle al me gusta si es así. Os empiezo hablando de la parte superior del cuerpo y voy a hablaros de esto por todo aquí, el mustache, el bigote o el labio superior si queréis ser un poquito más delicadas. Como los pelitos de aquí son más bien finitos, es una zona sensible y no son pelos largos ni nada, yo empecé utilizando las típicas ceras que se venden en los supermercados, que calientas así con las manos y te las pones así y arranca. Es verdad que arranca todo, pero para mí es un método, la cera, demasiado agresivo y lo que me provocó es, sí, me quito los pelos, pero me salieron aquí unos granitos de irritación de la piel. Este método lo enseñé en un vídeo y una chica me preguntó que qué era esto porque no lo conocía. Yo me quedé muy sorprendida cuando me explicaron cómo funcionaba, pero bueno, es un método súper fácil, súper barato y esto realmente te dura para, pues es que para siempre, cuando se va a romper este muelle. Lo que es un muelle, simplemente te lo vas pasando así, vas dando vueltas, el muelle se va como cerrando, bueno es que me salta un poco, pero se va como cerrando sobre sí mismo y pues te va arrancando todos los pelitos que tengas. Duele un poquito, pero bueno, porque te los está arrancando. Para mí es mi método súper favorito, lo puedes llevar en cualquier sitio, si te vas de viaje. Os dejaré un link abajo en la barrita de información sobre dónde lo podéis conseguir en Ebay, es un vendedor español y de confianza y que además lo vende barato. Seguimos con otro método de depilación y pasamos a las axilas. Oh yeah, bueno, yo para las axilas me las depilo todos, todos, todos los días, todos los días me ducho y todos los días me paso la cuchilla, todos, con el jabón mismo de lavarme me paso la cuchilla, así lo hago. Así que, bueno, por lo menos sé que si voy a pedir un taxi o voy a llamar a no sé quién, pues estoy perfectamente depilada y no ahí con unos pelánganos, que por favor chicas, si tenéis, o sea, no llevéis pelos largos aquí, queda muy feo, es muy hippie, muy grunge y muy alternativo, pero es que para mi gusto es lo peor que puede llevar una chica, por muy hippie que sea. La cuchilla, si queréis una pequeñísima recomendación, que tampoco hay mucho que recomendar, pues que tenga una bandita de estas de aloe vera, porque irrita un poquito menos, pero bueno, en realidad pues una cuchilla, la que encontréis que más os guste y ya está. Esta es de Wilkinson, pero bueno, la que vosotras veáis. Y pasamos al tercer método de depilación, que es el de las piernas. Y bueno, para esto utilizo esta maquinita que me parece muy útil y que está muy bien. Esta es una Silkepil 7 desde Brown y es la Skin Spa, es como, es la última que ha salido. Y bueno, me encanta porque yo antes utilizaba otra que era de Philips, y bueno, pero es que tenía muchísimos, muchísimos años y con muchísimos años os digo que lo mismo más de una década. Y además en el momento no era de las mejores, mejores, o sea que la diferencia entre la que estaba utilizando y empezar a utilizar esta ha sido brutal, me duele menos, la veo muchísimo más ergonómica, es como perfecta, estoy encantada. Bueno, como veis tiene este cabezalito que se mueve, esto está muy bien porque cuando pasas por las rodillas necesitas que se adapte un poquito abajo, zona del tobillo, está genial. También tiene... Una luz, que no podía callarla. También tiene una luz que está muy bien, la zona de detrás de las rodillas y tal, pues siempre necesitas, aunque estés bien iluminada, si tienes una lucecita, te ayuda porque si no, siempre... Yo por lo menos siempre me suelo dejar algún pelillo por ahí, no sé, que no lo veo. Y luego salgo a la luz del sol y digo, pero ¿cómo está esto aquí? No puede ser. Y además de depilar, lo que tiene también muy bien es que se le puede intercambiar. Si puedo. El cabezal tiene este y es exfoliante. La exfoliación se suele hacer antes de la depilación, pero bueno, normalmente viene muy bien porque así exfoliáis toda la piel de las piernas y todos los pelitos que puedan estar enquistados, que puedan estar entre células muertas, pues salen a la superficie y ya luego con el otro los arrancáis de raíz y ya que se vayan para siempre. Así que tiene este cepillito que exfolia. Otra cosa que me gusta es que se puede utilizar debajo del agua, con lo cual puedes ir ahorrando tiempo si, por ejemplo, te pones una mascarilla en el pelo y mientras te vas ocupando de las piernas. Está genial porque no tiene el cable y, bueno, tiene el cable para cargarlo y luego lo utilizas sin cable. Eso antes tampoco lo podía hacer con la anterior, en fin, que estoy encantada con tener esta nueva maquinita porque va genial. ¿Por qué prefiero este método a otros? Pues yo antes utilizaba también la cera, pero como tienes que esperar un tiempo a que crezca el vello lo suficiente como para que la cera lo pueda coger y llevárselo consigo, pues realmente tengo que esperar tanto que no quiero esperar tanto. Esto creo que coge los vellos a partir de 0,5 o un milímetro. Entonces, más o menos cada semana pues me la voy pasando y voy quitando lo que me haya salido. Con la cera tengo que esperar, además tengo que pedir cita en algún sitio porque yo no soy capaz de tirarme a mí misma taca con la cera. Y poco más que deciros, chicas, estos son mis métodos de depilación. Muelle para el labio superior, cuchilla para las axilas y la maquinilla para las piernas. Y luego hidratar con aloe vera o con esta cremita que acabo de descubrir y me está gustando mucho. Espero que os haya gustado, que os haya servido si estáis pensando cuál es el mejor método para vosotras. Estos son los míos. Y dejadme en los comentarios cuál es vuestro método favorito para depilaros. Dale a dar me gusta si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo en el canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Soy un Iwok, un Iwok muy bonito. All right. All right.